Ay, ¿cuánto hay que caminar? Ya casi llegamos, amor Ay, ya hemos caminado mucho tiempo Dijiste que íbamos a ir a la casa de tus abuelos Televisión Ya estamos llegando, tranquilo Ven, ven, es para aquí, ven Pero espera un segundo, ¿cuándo te vas a quitar Ese beso de la cara? Ya me está incomodando Disculpame Cuando me dañe, me lo quito, ¿vale? ¿Está bien? No está bien, pero yo no puedo dar un paso más Aquí me morí Mira, está acá Protégeme, señor Con tu espíritu Protégeme, señor A ver, te voy a dar un besito Para que te dé energía No, 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 tranquila, tranquila Yo me paro, yo me paro, yo me paro y voy A ver, dime, ¿dónde es? ¿Aquí a la vuelta? Es aquí, no, es aquí ¿Aquí, dónde es? Ah, oye ¿Esto es la casa de tus abuelos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te parece? Uy, está muy bonito y mira, tiene los árboles Que me gusta a mí Yo quiero que mi próxima casa sea de estos árboles Son como blanquitos, ¿has visto? Sí, no sé cómo se llaman, pero pues le puedo preguntar a mis abuelos para que tú tengas de los mismos si quieres Sí, tienes toda la razón, pero mira ¿Te dejaron las llaves de esta casa? Sí, acá las traigo A ver, a ver, a ver Pasa Oh, oh, qué bonito Tiene uno de esos sofás de millonarios Mira, los que hacen una L son gigantes Sí, pero eso no es nada Sí, pero eso no es nada Tenemos, mira, televisor Es algo un poquito vintage Pero bueno Es la casa de mis abuelitos Sí, sí, eso veo, eso veo La casa de tus abuelitos es la leche Muy, muy, muy bien Y ven y acá puedes ver el vecindario Tiene una azotea bastante grandecita Aquí hacen los asados a veces Pasa mucha brisa ¡Pajaritos! Sí, son loritos ¿Qué te parecen? Son loros bien bonitos Me parecen bien, bien bonitos Ahora que siento hasta me llega la brisa por acá, Tibi Woman Sí, acá es un lugar para pasarla de tranquilo, de relajaditos Así es Yo soy Titan Tibi Man y me siento contento de haber llegado aquí Puedo sentir el relajo, el descanso Siento que acá voy a pasar unas buenas vacaciones, Tibi Woman Sí, la vamos a pasar súper genial Aparte de todo, pues Si quieres algo, pedimos algo Pedimos domicilios Burguesitas, pichitas, de todo Pero dame un segundo Voy a ir a bañarme, ¿vale? Ok, te vas a bañar Ok Y estoy súper sudada y todo eso Aparte me quiero quitar el beso que tengo en la cara Ok, pero una pregunta Ah, es verdad Mira, aquí está el baño No me lo habías mostrado Es un baño sencillo Sí, es súper sencillo Pero mira, puedes mirar hacia afuera Es algo súper, súper genial Sí, eso veo, mira Oye, ¿y no está muy como expuesta que te miren? Sí, solo que acá los vecinos respetan y todo eso Así que no te preocupes Ok, entiendo Voy a estar vigilando aquí mismo No es que quiera verte, ¿no? Voy a estar vigilando aquí mismo Que nadie vea Uno, dos, uno, dos Ten cuidado Sí Oye ¿Puedo tallar la espalda? Ay, qué fresquito está ¿Qué estás haciendo? Nadie te estaba tallando la espalda Mira, ¿sabes qué? Mejor me voy a salir, ¿ok? Está bien, ya salte Ya me viste todo No, 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 no vi, no vi nada Chicos Chicos Se está bañando Se está bañando Timmy Woman Y no sé cuándo va a salir A ver, al menos ya va a dejar de apestar Porque sí olía a chango y Y al menos se va a quitar ese beso de la mejilla Aaaaaa No pasa nada Mírala, ahí viene Timmy Woman, ¿ya estás mejor? Ya, qué fresco que está Ok, perfecto Pues voy a usar el baño yo, ¿ok? Ahí voy Está bien, está bien Perfecto, voy a usar el baño yo A ver, esta es el agua calientita y esta la fría Vamos a probar cómo está la fría ¡Ay! ¡Está muy fría! Oye, sí que está bien fría el agua ¿Sí? ¿No te gusta fría? No, casi no voy a abrir la calientita A ver ¡Ay! ¡Está muy caliente! A ver, sí, sí, abro las dos Las dos a la vez Perfecto, listo, muchas gracias Ya, ya se puede salir del baño Vale Ahí está, perfecto A ver, metemos una patita Te digo mal Ven, juntos No, 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 lo siento Esto lo hago yo solo, no te preocupes A ver, tú, tú, tú Cuanto paso por San Gil Las palitas Oye, disculpa No sé si entiendes el término, lo hago solo Ah, sí Qué pena Muchas gracias A ver, meto la cabecita Ay, mira cómo me baño Estoy disfrutando mucho el agua Ah, qué bien Sí, valió la pena caminar tanto Para luego descansar así de chido Mira, te traje esto Para que te restrigues Ah, una esponja Oye, muchas gracias A ver, con la esponjita Vamos a hacer La chila Vamos a secarnos Necesitas que te ayude No, 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 muchas gracias Estoy, yo puedo solo Vale Ok Vamos a tallarnos las piernitas Perfecto Y listo A ver, creo que tengo un poquito De sumo en el cuello Te digo mal Ay, no puedo salir Pero, acabas de cerrar tú la puerta, te digo mal No, yo no cerré solo Se cayó esto ¿Cómo que se cayó? No, no, no se podía caer No había de eso encima ¿Qué haces? Oye, apágala Que la apagues Oye, esto es muy raro Sácame de aquí Ayuda A ver No te vayas Ven No, no, muchas gracias Con permiso Espera un segundo Hago esto Hago un bloquecito por aquí Otro bloquecito por acá Y Listo Ahí está Tapadito y con la esponja Se la pongo aquí Listo, TV Woman Tú ya tienes Tu privacidad, ¿ok? Ay, rompió todo bien rápido Eh, bueno A ver, enséñame Dónde nos vamos a quedar A dormir Ven, aquí arriba A ver Oh, perfecto Podemos abrir un poquito de esto Para la ventilación Si quieres Perfecto Para que no nos dé calor Y no nos pican En los mosquitos ¡Au! Ay, lo siento Lo siento Ay, lo siento ¿Por qué me golpeas? Ok Ay, ¿qué te parece así? Sí, me gusta, me gusta Mira, podemos ver todo Desde aquí Podemos ver el loro Mira, una oveja Una oveja Esos pajaritos Están por la mañana Cantan muy bonito ¿En serio? ¿Cómo cantan los pájaros? A ver Hazme una demostración ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? Oye, oye Sí Todas las mañanas Cantan muy bonito Y aparte Vienen a casa Se acercan acá Y piden comidita Uy, les podemos dar comida A los loros en la mañana Oh, muy bien Muy bien Muy bien Pues ya veo A ver, típico Más yo te lo digo Hemos caminado por mucho tiempo El camino fue muy largo Y estoy muy cansado Creo que voy a terminar Y dormir Me voy a desconectar un rato Eh, está bien Pero ¿Quieres dormir conmigo? Eh, eh Bueno, yo me voy a dormir En esta cama No sé Si tú quieras A ver Tú vas a dormir Aquí Y yo voy a dormir Acá Perfecto Ahora sí Ahí está Ah, descansar Ah, descansar Eh ¿Qué haces? Ah Acuéstate Ah, bueno Está bien Me acuesto aquí Listo Ahora sí, chicos Nos ve Eh Disculpa Te estás equivocando Ahora sí Perfecto Ahora sí, chicos De este video Llega hasta aquí TV Man se despide Y también TV Woman Recuerden que TV Woman Tiene un canal Y vayan y se suscriben Están subiendo videos Bastante chidos Yo también Así que Suscríbanse también En este Ya casi llegamos A los 4 mil Suscriptores En casi 4 días Es increíble Así que Dejen un like Y nos vemos Chao Es increíble Chao 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 Gracias por ver el video.